Hubo que buscar algún par de valientes para que hablaran de gallo porque no era tema fácil de ponerse acá a hablar de esto Así que le vamos a pedir a Carlitos y a Miguel, dos amigos y dos colegas Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por... Ya me largó el fardo, el largabó me dice, bien Ustedes son amigos Y en lo que a mí concierne hablar de gallo, no puedo hablar Vamos, Carlitos, vamos Vamos, vamos Vamos, Carlitos Bueno, para mí fue... Fue un honor ser no solo compañero, sino amigo de Héctor Gallo Con él hice mis primeros pasos en el teatro Fue un placer y fue despertar a un mundo nuevo Para mí, y con el tiempo se transformó en un entrañable amigo Y sabíamos nosotros, con Carlitos, con los allegados Que había una palabra que lo destacaba a gallo Cuando te decía, hermano Ahí te brindaba el corazón Y eso es lo que rescato Rescato también, lástima que no... Este... Que no se pueda poner música Había un tango que era silbando Que nos acompañó en la quimera Que supimos hacer Que cada vez que escucho ese tango Me llega la presencia de Héctor ¿Listo? Bueno... Tomaste aire Bueno, para mí Gallo fue... En esto... En esto es la ecuación Un referente Le pido disculpas, perdón No puedo hablar Soy el amigo Amigo, el compañero Sobre el que me enseñó Como dijo el doctor Raimundo El doctor Intendente El compromiso El compromiso de estar Frente a un público Y dar lo mejor que uno tiene Con aciertos y errores Pero dar lo mejor que uno tiene Por eso, por a mí Se me hace muy, muy difícil Hablar del viejito Gallo Creo que puedo comentar Alguna anécdota Pilas de anécdotas hemos tenido Pero una Para que vean La calidez de persona que era Héctor Me acuerdo que estaba ensayando La historia del hombre Que se convirtió en perro En escena estaba Humberto Olioco También un actor de San Lorenzo Como muchos de los que están acá Al torazo de primera Y estaba yo en escena Y había una parte En la historia del hombre Que se convirtió en perro Una historia Una obra muy dura En la que Esta persona se tenía que convertir en perro Para poder seguir trabajando Por ahí lo que está pasando hoy En día Y había una parte Que yo venía Me sentaba en un banco Y él como perro Venía y me jugaba así Y yo lo venía como un perro faldero Lo venía como un perro faldero Y Humberto En un ensayo Digo ¿Qué te parece si vos Venísme a agarrar el pie? Como todo perro faldero Ustedes le tocan La cabeza Cierra el ojito Mueve la cola Y cuando mueve la cola Sabés que te va a prender el pie No quiero decir otra cosa Para no pasar Bueno Entonces Ensayamos eso Héctor En la Perron Me acuerdo En la vieja Perron Estaba Héctor sentado Y saltó eyectado Y dijo No muchacho Eso no va Dice Antiteatral Bueno Así fue Llegó el primer día De la función El estreno Y dije Humberto Vamos a hacerlo No Me dijo Gallo Vamos a hacerlo A ver qué pasa Bueno La función Comenzamos Me siento Viene Humberto De perro Y me agarra la pata Y empiezo Bueno Con los movimientos De los perros De los perros No No lo puedo hacer acá Porque bueno Y la gente se reía Terminó la función El público nos aplaudió Fuimos a los camarinos Empezamos A cambiar de ropa A desmaquillarnos Se para Héctor No me olvido nunca Así Y me dice Ustedes hicieron algo Que yo dije Que no tenían que hacer Y sí Le dijimos Porque Bueno Pero esa escena ¿Qué la dijo? O sea Por eso quería contar Lo hermoso Lo hermoso Trabajar con Héctor Para mí fue Lo máximo He trabajado con muchas personas Pero trabajar con Héctor Fue lo máximo Creo que hay uno De los integrantes De Ciudad Sombra de un Pino Hay dos o tres integrantes El movimiento Que Héctor causaba Sobre el escenario Javier lo puede decir Ana también La fuerza que tenía Héctor Sobre el escenario De Ciudad Sombra de un Pino Yo realmente No lo había sentido Nunca Nunca Con otro actor Y con Héctor Por eso Héctor para mí Es todo Es Lágrimas Sonrisa Amigos Amistades Todo Es lo que puedo decir Héctor Es lo que puedo decir Héctor ¡Gracias!